Un chico recién llega a Hokkaido tras un vuelo proveniente de Tokio, su padre le escribe disculpándose por no recogerlo de viva al trabajo, así que le pide que llegue a la casa por su cuenta. Durante su trayecto en el taxi lo vemos bajarse en medio de esta ciudad por darle un nombre, donde queda impresionado por la tranquilidad y la vista que esta posee. Sin embargo, la emoción le dura muy poco, puesto que al toque se da cuenta del frío sapo perro que está haciendo, por lo que ahora lo vemos divagar por este lugar mientras se tuye el frío. En ese momento, mientras se pregunta cómo su padre creyó que mudarse a Hokkaido en esta temporada de invierno era una buena idea, a la vez que dentro de muy poco se le va a descargar su celular, es como se termina topando con una chica rubia al frente suyo. El joven se impresiona, no solo porque es una gal, sino que a comparación de él, la tipa no se está cubriendo nada del frío, mientras este pese a todos los que tiene, ya le va a dar hipotermia. La chica, al notar que lo está observando, le pregunta qué necesita. Así, para no parecer rarito, le pide indicaciones para llegar a su casa. En esas vemos cómo detalla cada aspecto de esta, hasta que le indica por dónde ir. Con esto agradece la ayuda y se retira, diciendo que un poco más y se hubiera enamorado. Sin embargo, la chica lo detiene, preguntando si es que planea llegar caminando, ya que le comenta que el viaje desde aquí es de 3 horas. Como no sé cómo funcionan las prefecturas, ciudades o pueblos en Japón, me voy a ahorrar detalles sobre la distancia y esas cosas. Retomando, pues parece que se dejó llevar y se bajó del taxi, aun cuando ni siquiera estaba en la ciudad donde ahora viviría. Lo peor es que los taxis no frecuentan mucho por estos lares y así si consiguiera llamar a uno para que lo recojan, este tardaría una media hora. La pregunta es, ¿logrará sobrevivir al frío hasta que llegue ese supuesto taxi? Pero para su suerte, la chica le dice que tiene otra opción. Y esa es que espere junto a ella el autobús que llega en 5 minutos y lo dejará en el pueblo al que quiere ir. Agradecido por salvarle la vida, la chica por un breve momento que parecía ser alguien quizás seria, la vemos sonrojarse brevemente. Con ello es como le pregunta de dónde viene, puesto que es obvio que no es de Hokkaido. Al momento que este le responde que se mudó de Tokio, esta se sorprende, ya que este lugar comparado con Tokio, digamos que no es la gran cosa. Incluso la vemos decepcionarse, ya que cree que él se aburrirá al estar acostumbrado a la vida citadina. Al momento que este le dice que eso no es así, ya que este lugar le parece mejor al ser más tranquilo. Con ello, mentalmente comenta que es alguien aislado y aburrido, en Tokio nunca fue popular, lo que por ende estar en este sitio donde nadie lo conoce, es perfecto. Al escucharlo esta dice que parece ser buena persona, y luego de preguntarle su edad y en qué prepa está matriculado, la vemos sorprenderse, ya que rondan la misma edad, aparte de que estudian en la misma prepa. La chica, feliz de saber todo esto, mientras él anda nervioso por lo cerca que está anda de él, aclarando que está cerca de él porque tiene frío, además de decirle que no sea tan formal y que pues se relaje, Mari. Con ello, el joven digamos que disfruta esta experiencia, y tras perderse en su mente, luego de darle un pañuelo para que se limpie los mocos, esta le juega una broma por ignorarla, y al verla como sonríe, a este se le escapa y le dice que es muy linda. La chica lo golpea en reacción y podemos ver que quedó completamente avergonzada, literal fue espontáneo la manera como se lo dijo. Con esto, el autobús llega y ella se despide, no sin antes el chico preguntarle su nombre, respondiendo llamarse Minami. Así, tras decir que se ven en la prepa, es como se retira. El tipo queda contento por todo lo que pasó, agradeciendo el haberse mudado a Hokkaido, pero en ese momento cuando recibe un mensaje de su cucho preguntándole si ya llegó a la casa, este, por la emoción, se le olvidó subirse al bus, mientras la otra dice que sería genial que estuvieran en la misma clase. Así nos movemos a la preparatoria, donde vemos que una clase recibe un nuevo estudiante, siendo este nuestro protagonista, el cual se llama Shiki. Tras su presentación y luego de sentarse, observa por toda la clase a ver si se topa con Minami, pero al no verla, es como deduce que estará en otra clase. Y pues, ¿qué creen? El tipo se pone a decir, pues ni moh, conste que a mí me gustan las de cabello oscuro y más serias. Me ilusioné brevemente pensando que las gadas de aquí eran geniales por cómo era ella, como si la chica tuviera la culpa de que no formaran parte de la misma clase. Y pues adivinen, Minami aparece llegando a sus espaldas. Así ambos se sorprenden y esta, pues, es la que más está contenta de este hecho. Incluso le valió madres que su profesor le reprendiera por llegar tarde. Tras la primera clase vemos que ambos se sientan juntos, aquí Shiki le contó su nombre. Incluso, ambos tienen una pequeña conversación donde este queda matado cuando ella lo llama por su nombre. Y es como durante la clase, Shiki anda muriéndose de frío, así que Minami le presta una cobija para que se caliente. Y pues, sí que se calienta, pero porque su imaginación prepuerta le jugó en contra. En fin, finalizada la clase, Shiki le agradece y le devuelve la cobija, la cual empieza a oler. Porque, bueno, no sé, cosas de chicas, creo. Lo que sé es que lo jode con un comentario raro de que sus olores ahora se combinaron. Sí, la chica normal como que no es. Entonces, en esa cesta le dice que hay una forma para que pueda agradecerle el haberle prestado la cobija. Y eso es que la acompaña a su casa. O más bien a la estación para ir a su casa. Durante el camino, Minami le pregunta sobre si tiene novia. Tras negar eso de manera inmediata, es como le pregunta a los sitios en donde pueden tener citas en Tokio. Shiki le comenta lo que sabe, no por experiencia, sino por lo que ha visto en internet. Y es como ella le cuenta que en este pueblo, debido al clima, por lo general no salen y las citas son en las propias casas. Con esto dicho y luego de dejarla en la estación del tren, es como ella lo invita a su casa mañana, aprovechando que no tienen clases. La propuesta lo sorprende y es que Minami quiere preguntarle más cosas sobre Tokio. El chico entre nervios no sabía qué hacer, ya que todo era tan repentino, y cuando le pregunta luego de verlo si es que no quiere estar con ella, este acepta ir a su casa sin duda alguna. Tras intercambiar contactos, es como dice Mickey Mouse, cada quien para su house. Entonces llega el día donde Shiki por primera vez visita la casa de una chica, y eso y que solo lleva tres días viviendo en Hokkaido. Preocupado de que su familia le haga un reclamo por esto, es evidente que esta es una oportunidad única en la vida que obvio no iba a desperdiciar. Así tras entrar vemos a Minami en una especie de cosplay de Boruto con su jutsu sexy, lo cual pone nervioso a este por lo que anda usando. Amigo, esta es su casa, ella si quiere puede andar sin usar nada. Pero bueno, los nervios aumentan cuando esta dice que están solo los dos. Y lejos de pensar cualquier maraña que pueda pasar, es como ya una vez en la sala, este resalta lo cálido del lugar. Ella explica que la sala posee un radiador más grande, por lo que es más cálido que su propia habitación. Entendiendo el por qué estaba más feliz cuando resaltó el tema de que tenía casa sola. Tras molestarlo al momento que lo toca con la pata, y luego de preguntarle de manera sugerente qué es lo que van a hacer, es como esta le sirve una bebida que parece yogur. ¿Todo bien? ¿No? Bueno, sí y no, dependiendo a quién se lo pregunte. Ya que esta quería acabar de ver lo que dejó, y se terminó derramándolo. Lo sé, la vista impresiona, y el pobre de Shiki por poco se muere de tanto fanservi. Pero lo peor está por llegar, no porque sea malo. Bueno, depende de cada quien. Y es que la muy cínica sale con lo siguiente diciendo que no sabía qué ponerse. Más fácil y te quedaba hacer interiores, ¿no crees? En un intento de Shiki por cambiar el ambiente, dice que vean la película que trajo, pero para mal suyo, porque creo que la mayoría lo disfrutarán. La vista que anda contemplando, pues, parece que es demasiado. Y la pregunta es, ¿la cosa puede empeorar? Mira que sí, ya que la película tiene su momento adulto. Lo que apena a este, pero lo que lo avergüenza más, es el hecho de oír a la otra haciendo ruidos raros, aparte de estar tocándolo con el pie. Pero bájense de esa nube, Minami anda profunda en su sueño. En parte lo alivia, sin embargo, al ver que bajó la guardia con él enfrente, pues hace que crea que ella no lo ve como hombre. Con esto, ella despierta, aunque la película hace rato que terminó, y este no quería dañarle la siesta. Por lo demás, está entrego y tonta porque apenas anda despertándose le devuelve el abrigo, puesto que Shiki ya se iba para su casa, ya que está haciendo tarde. Tras irse, es como Minami se da cuenta de que la cagó. Con esto, la vemos salir a alcanzarlo para disculparse, puesto que ella lo invitó para pasar el rato, y pues se terminó durmiendo. Shiki preocupado la abriga, y es como ella agradece sonrojada, diciendo que esto es muy cálido. Con ello, aprovecha que tiene frío, y lo invita a comer algo para disculparse por el tema de quedarse dormida. ¿Cómo avanzará la relación a partir de este momento? Lo averiguaremos. Vemos a Minami haciendo muñecos de nieve y tomándose fotos para Instagram. Por cierto, siganme. En esas, caminando por el pasillo es como se encuentra con Shiki, quien anda metido en sus pensamientos. Minami le pregunta al oído qué es lo que mira, cosa que lo sorprende. Así es como ve el afiche del festival de invierno, preguntando si tiene curiosidad por dicho evento. Respondiendo que el próximo fin de semana pensaba que podría visitarlo. Minami se ponía a pensar detenidamente, y es como le dice que no le deja otra opción. Así es como le comenta que lo acompañará a ir a ese festival. Shiki, sin saber qué acaba de pasar, es como se da cuenta que ahora tiene una cita y ni siquiera haber hecho nada. En casa de Minami la debemos comer junto con su hermana pequeña, aparte de conocer a la señora madre. En esa se pueden hablar de que su padre está tardando en llegar. Es ahí que hace el comentario de que como mañana tiene el día libre, les pregunta a sus hijas si quieren ir a algún lugar. Tras la pequeña pedir a patinar, la madre le pregunta a Minami si las va a acompañar. Negándose, puesto que asistirá al festival con un amigo. La hermanita se pone triste, mientras que la madre comenta que Minami en primaria solía asistir frecuentemente. En ese momento, cuando llega el padre de Minami, esta última se pone a ver de qué se trata el tema del festival. Con esto llega el día de su cita, donde debemos a Shiki ver su teléfono. Donde podemos observar que pactaron verse frente a la estación de Kitami a las 11 de la mañana. Shiki aún no se cree que esto de salir con una chica esté sucediendo. Además de preguntarse si salir con una chica a un festival cuenta como cita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuenta o no? Continuando, tras subirle la presión al ver una foto o sticker de Whatsapp de ella con su muñeco de nieve. Es como se pone serio en su primer evento canónico en Hokkaido. Además de que se pone a pensar de que ella solo lo invitó por ser amable. Puesto que sabe que no tiene amigos. Un poco deprimente si me lo preguntas, pero es mejor no ilusionarse. Entonces, ya en la estación, es como llega Minami quien deja sin palabras a Shiki con su outfit. Tras los sutiles coqueteos, es como Shiki le pregunta si alguna vez asistió a estos festivales en primaria. Respondiendo que eso fue hace mucho tiempo. Por parte de Shiki lo vemos emocionado por ver las estatuas de hielo y los muñecos hechos con nieve. Además de los puestos de comida. Sin embargo, la expresión de Minami refleja todo lo contrario. Sin mencionar que le hace el comentario de que no se ilusione. En fin, como no lo escuchó, la salida continúa como si nada. Y es como llegan al festival, donde se puede ver las figuras hechas en nieve, los puestos de comida y otras cosas. Minami quien parecía pensar que esto no sería la gran cosa para Shiki, como que le iba a plantear la idea de irse. Pero por su parte Shiki lo vemos contento y es como van a ver las estatuas de nieve. Tras una foto algo llamativa y luego de que piera borrar eso, es como Minami lo invita a comer algo en los puestos. La una anda comiendo brochetas, pinchos, no sé cómo le digan. Yo ni siquiera ni sé cómo es que se le dice aquí. Mientras este se compra su hot dog empanizado con azúcar. Japonéses que se le van a hacer. Minami al verlo aprovecha esto para pedir que le dé un poco. Y pues la escena no fue tan llamativa como lo han sido en otros animes. Lo peor no es que este diga que se siente sucio, supongo por malpensar algo. Sino que me vuelven a meter esa maricada del beso indirecto. Aunque este se comió lo que compró, actuando como si eso no le importara. La realidad es que Minami lo hizo con esa intención y le toma el pelo. Después tenemos unas escenas típicas de los festivales. Al menos algo diferente de este anime es que no es uno de verano con yukatas, pescar y fuegos artificiales. Aparte de tener la siguiente escena de ambos deslizándose por la nieve juntos. Tras esto los vemos tomar algo caliente en donde Minami le pregunta si disfruta del festival. Shiki resalta que le parece genial el tema de la nieve y el hielo. Minami se ríe puesto que dice que solo se la pasa diciendo eso. Y es como Shiki le cuenta que al venir de Tokio siente la diferencia. Pese a estar en Japón es notorio los distintos paisajes que este posee, como cualquier otro país la verdad. Es con una sonrisa que le dice a Minami estar muy contento y le agradeció por haberlo acompañado. La chica es sorprendida por sus palabras, avergonzada, pero se nota que le gustó el comentario. Además de sentirse aliviada, puesto que había algo que la estaba preocupando. Contando que cuando asistió al festival en primaria, dice que se divertía en su día. Por lo que temía que hoy no fuera a hacerlo. Además de que le preocupaba que Shiki se decepcionara y dijera algo tipo... Y ya, eso es todo. Entonces tras decir que se preocupó por nada, es como le dice a Shiki que cuando está con él, hace que le guste aún más Hokkaido. Y que cuando lo ve, se siente muy feliz. Agregando haberse alegrado de haberlo acompañado al festival. Sí, los papeles invierten. Y cuando Minami comenta que no se había dado cuenta de que le gusta su ciudad, es como se termina resbalando. Shiki reacciona y tenemos el siguiente momento. En esa, sus rostros estuvieron muy cerca. Y si no fuera porque reaccionaron a tiempo, la tensión del momento era hecho que terminaran de otra forma. Shiki se disculpa por lo que hizo, pero Minami le agradece. Al finalizar el tema del festival, es como Shiki en Tenerbios le propone a Minami volver a salir a algún lugar otro día. Esto le alegra a Minami, pero decide molestarlo con que a poco quiere ir a un lugar a solas con ella. Entonces es ahí como le dice que le gustaría ir a otro festival de invierno, pero parece que en otra ciudad o algo por el estilo, no sé. Volviendo a la prepa, ya es la hora del almuerzo y vemos a Minami pedirle a Shiki que almuercen juntos. Así es como quiere que Shiki pruebe el yakisoba, ya que seguramente en Tokio no acostumbraba a comer cosas similares. Y esto lo pudo ver en el festival, así que quiso que conociera más la gastronomía de Hokkaido. Sí, siente algo de pena por eso, pero tras preparar sus videos y que explicara que esto también viene con sopa, es como tenemos un almuerzo que en sus palabras es comida basura, pero no niega que le dio hambre por su aspecto y aroma. Así Minami le da la comida en la boquita y pues le queda gustando, pero qué, la comida o cómo se la dio. En fin, tras decir lo rico que está, es como Minami le dice que esta es su forma de agradecer el gesto del festival. Sí, esta escenita, a lo que aprovecha a burlarse, pues lo que se puso rojo. Entonces es como ella pide ver el almuerzo de Shiki, el cual dice ser algo normal, pero para ella eso es mejor dicho, agarró el teléfono y le tomó quién sabe como cuántas fotos. Aparte que tras probar un poco este le quedó fascinando. Además, luego de que Shiki revelara que eso lo preparó su abuela, esta dice querer casarse con ella. Sí, nos subimos de nivel en absurdez. En fin, tras agradecer el almuerzo, este comenta que hay muchas cosas que ha hecho con ella que han sido algo nuevo. El comer fríos instantáneos, salir a un festival con una amiga o ir a la casa de una chica. Ante esta declaración, ella, en vez de pensar que es un panacito social, dice que él es el niño consentido de una familia rica. Este dice no considerarse así y luego de que ella pidiera una explicación del por qué él es así, es como pide ir a su casa hoy. Y bueno, hubo dos grandes razones para no negarse, ahora ya que están de camino, hay un problema, y es que la abuela de Shiki está en casa. Pero la vuelta cambia cuando Minami encuentra un montículo o una especie de iglú, donde esta se mete y claro, también invita a Shiki a unírsele. Y por alguna razón el pequeño montón de nieve donde se veía que solo entraba uno, ahora mágicamente entran los dos. Donde la temperatura aumenta, el espacio es pequeño, ambos están muy cerca, aparte de que hacen ruidos raros. Mejor dicho, el ambiente perfecto para cualquier malpensado. La cosa es que Shiki ya no soportó tanto, aparte de que escuchaba otras voces, y cuando sale, se topa con su abuela, quien con cara de preocupada le pregunta qué estaba haciendo allá adentro. Al parecer alguien escuchó todo. Cuando Shiki intentó poner una excusa, la otra sale a decir comentarios como el ¿Qué te pareció tu primera vez? Sí, esto ya es insalvable. Pero, por alguna razón, no se hace hincapié en esto, sino más bien tras Shiki presentarle a su abuela a Minami, esta lágala almuerzo que le preparó a Shiki, al principio pareció molestarle, pero cuando habló maravillas, la cosa cambió. Sin embargo, el ambiente se puso raro cuando esta pregunta qué relación tienen, cuando Minami iba a decirle que son amigos, este dice que son solo compañeros. Con ello, la abuela le dice a Minami que Shiki y ella tienen un asunto que atender, Minami quería detener esto, puesto que el plan era otro, pero Shiki solo se despide de ella. Este último dice que nada bueno puede salir de esto, ya que su abuela no soporta que la gente sea tan expresiva con su relación, por lo que anuncia que este es el final de su nueva vida en Hokkaido. Sin embargo, Minami aparece detrás de ellos, comentando que su abuela no debe usar paraguas para la nieve, ya que si se resbala, podría romperse un hueso como le pasó a la abuela de Minami. Fuentes, créeme. Y parece que la convence, aparte que luego de contarle por dónde era su casa, esta le advierte de los peligros como la calle cubierta de hielo, por lo que les plantea una ruta más segura, aparte de ayudarla con sus compras, luego de halagar por la comida que prepara. En esa, Shiki aclara que no puede explicarle bien muchas cosas y por qué reaccionó así en frente de su abuela, pero le aclara que para él es una amiga muy importante, y pues esta es muy expresiva, aparte que no desaprovecha una para molestarlo. Con esto dicho, es como llegan a la casa de Shiki, la cual deja sin palabras a Minami. Entonces es como esta dice retirarse, puesto que estos tienen sus asuntos que atender. Sin embargo, la abuela de Shiki le agradece, puesto que llegaron con tiempo de sobra, así que la invita a tomar el té. En esas, la abuela se da cuenta que como que ahora es menos estricta, por lo que la vemos confiar en la decisión de su nieto. Sin embargo, como que le da toque sea tan animada, pero al verlo sonreír, es como lo recuerda de pequeño, resaltando que no lo veía así en mucho tiempo, por lo que decide confiar en esa sonrisa. En la prepa, su clave se prepara para su salida en esquí. Shiki anda contento, puesto que se sentará detrás de Minami. Pero este estará junto a una compañera de nombre Akio. Y en el autobús escolar, la emoción de Minami no se hizo esperar, la cual vemos hablar con Shiki sobre si ha esquiado antes, respondiendo a estar preocupado, puesto que nunca lo había hecho. Como siempre, Minami no pierde una para molestarlo, en esa se ponen a hablar de que aquí los presentes se defienden muy bien a la hora de esquiar, donde Shiki resalta que en Tokio no suele nevar, y si lo hace, la nieve no tiende a durar mucho. En ese momento, es cuando Minami al ver a Akio le pregunta si está interesada en esquiar, pero esta simplemente no responde a su pregunta. Es ahí que Shiki se pregunta si Minami se lleva bien con todos, qué será lo que habrá pasado entre ellas dos. Así que lo vemos preguntarle directamente, a lo que responde que lleva mucho tiempo intentando ser amiga de la chica a su lado. En esas menciona no haber tenido diferencias o discusiones con ella, pero resalta que siempre que intenta hablar con ella, esta se porta de esa manera. También hace lucir lo bien que se ve Akio, haciendo que el mismo Shiki se quede como idiota viendo de arriba abajo. Lo que podemos ver, esto provoca quizás unos pequeños celos en esta, quien vuelve a tomar asiento. Al llegar al centro de esquí, es como su maestro los divide entre las clases A, B y C según su habilidad. Ya con todos dirigiéndose a su respectivo grupo, Shiki se pregunta dónde debe ir. Cuando un profesor le pregunta si antes había esquiado, es como lo manda con el grupo C, los cuales suenan el telecilla y luego bajan un poco esquiando. Tras este pedir primero ir a un lugar más llano para poder practicar, es como su profesor le dice que vaya con esta chica para tener una clase especial para principiantes. Resultando, será Akio quien tampoco sabe esquiar. Este protagonista sí que anda en todas, más aún si el profesor dice dejarlos solos y venir de vez en cuando, puesto que debe encargarse del grupo C. Dicho esto, es como Shiki se quede su oportunidad para poder hablar con Akio, ya que cree puede calmar las cosas entre ella y Minami. Sin embargo, cuando intentó hablarle, esta anda con audífonos, por lo que no lo escucha. Con esto cree que es alguien que no le gusta que otros le hablen, por lo que dice que Minami no debe ser insistente con ella. Entonces es como la vemos avanzar, Shiki replica sus pasos diciendo que es una buena forma para moverse, pero al perderla de vista, esta termina cayendo. Shiki va a ayudarla disculpándose por estar centrado en él, pero la vemos levantarse sola, algo avergonzada y molesta, preguntando qué sentido tiene aprender a esquiar. Si le queremos echar sal a la herida, aparece Minami presumiendo lo buena que es esquiando, aunque su presencia duró muy poco, puesto que el profesor encargado de su grupo le llamó la atención, debido a que se le advirtió sobre el no saltar. Ya una vez retirada, es como Akio le pregunta a Shiki si está saliendo con Minami. Tras negar esto entre nervios, ella menciona que lo que vio en el bus es algo más que solo una amistad, además de recalcar no gustarle el tipo de chica popular que es Minami. Escandalosa, fiestera, abierta, toda una gal. Con esto, dice poseer todo lo que ella no tiene. Una vez contado esto, es como dice retirarse al estudio independiente. Por otro lado, vemos a Minami ayudar a un pequeño, el cual andaba por la pista de expertos. Volviendo con la pareja, su profesor se disculpa por no dedicarles el tiempo requerido, a lo que Shiki le pregunta por la hora del almuerzo. Y es que resulta que este se había olvidado completamente de ellos, ya que los demás alumnos, en este momento, ya están almorzando. Por lo que les dice que pueden retirarse para comer. Akio, sin decir nada, ya se había quitado los esquís para luego irse. En el autobús Shiki, para evitar verse sospechosos comiendo en el mismo bus que ella, es como lo vemos irse adentro del establecimiento, dándose cuenta que los demás ya habían terminado, por lo que estaba completamente solo. Pero le toca devolverse, ya que se le olvidó los cubiertos, y encontrándose con la siguiente escena. A este tipo si le pasan unas cosas. En fin, este se disculpa por lo que vio, explica que hacía aquí y toda la vuelta, y cuando se iba a retirar para volver luego, es como Akio lo detiene para poder explicarle un asunto mientras almuerza. Aunque este dice llevar sentado un buen rato, y esta no ha dicho ni una palabra, salvo comer. Mientras este piensa el peor de los escenarios, con respecto a amenazarlo o cosas por el estilo, es como Akio tras comer le confiesa que tiene un problema, y es que suda mucho. Esta situación la compleja, por lo que no suele participar en deportes, y con el tiempo, se acostumbra a mantenerse al margen de todo. Esto le impidió a aprender a hacer algunas cosas, por lo que de a poco fue perdiendo la confianza. Y al darse cuenta, se distanció de los demás. Con esto la llevó a intentar poder cambiar ese aspecto, y prueba de ello es que vino hoy al esquí. Pero vea, terminó que Shiki se enterara de su complejo, tras verla secándose. Este se disculpa, pero Akio confiesa haber tenido la culpa por ser muy descuidada. En este momento Shiki le pregunta el por qué le cuenta esto, ya que en términos generales, él es un recién llegado con el que nunca había interactuado, y ahora le está contando un asunto personal. Ella responde, que por justa razón, ya que al no conocerse, y no saber nada del uno del otro, esta le cuesta menos el poder hablar con él. Incluso resalta estar en la misma situación, hablamos de que el nuevo y la chica solitaria, comparten asiento, y aparte tiene clases especiales para los dos. En esas, ella confiesa que Shiki es alguien rígido, o sea que, no es de la gente que ande difundiendo chisme. La conversación es interrumpida cuando una notificación suena dentro de la mochila de la chica, la cual se pone algo nerviosa, o molesta, por lo que Shiki le dice que no se preocupe, ni que pueda atenderla con toda confianza. Esta por un momento trata de ocultarlo, pero al final termina revelando que era la notificación de una actualización para un juego que ella suele jugar. Shiki no entiende esto, puesto que confiesa no ser un gamer, a lo que ella le presta su imitación de Switch Lite para que juegue una copia del Smash, donde este pierde miserablemente provocando la risa de esta, la cual se acerca a este explicando cómo funciona el juego, sus mecánicas, entre otras cosas. Shiki no deja de mirarla, por lo cerca que esta está de él, lo que hace que se disculpe, ya que dice que suena muy tonta por hablar de esa manera. Sí, a la tipa no le preocupó el tema de estar arrimada, sino que habla de cosas frikis. Así, Akio confiesa que quiere llevarse bien con los demás, por lo que dice arreglarse, en el sentido de verse bien presentada, pero la realidad es que como la ven este momento, es como es realmente, alguien que asusta a los demás antes de que puedan acercarse, por lo que entonces acaba huyendo y refugiándose en lo único que ella domina, siendo eso los juegos. Al decir que es alguien patética, Shiki dice lo contrario, alegrándose y mencionando que es genial que se esté esforzando tanto, resaltando que su personalidad y aspectos son únicos y geniales. Con esto dice que le alegra conocerla y agradece el que le haya hablado. Sus palabras la avergüenzan y de hecho ella le reclama por eso, pero este le continúa lanzando flores al decir que le parece genial que le sepa los videojuegos, por lo que le pide que le enseñe para así poder jugar con ella. Con esto la podemos ver roja como tomate, pero feliz ante sus palabras. Así la debemos enseñarle a jugar, donde resalta lo buena que es, para luego verlo como consigue ganar, pero desmeritándolo al decir que contra el nivel más débil de la CPU. En ese momento se percatan de la hora, por lo que los vemos regresar a la nieve, donde luego de que su profesor les diera instrucciones, Shiki le invita a que esquíen juntos, resaltando que si lo intentan, entonces conseguirán algo. En la pista, a la clase A se les permite esquiar libremente, por lo que vemos a Minami emocionada al ver dónde esquiaba ahora, hasta que se percata de que Akyo y Shiki andan juntos subiendo en las sillas estas. Y ya que hablamos de ellos, es como Akyo le pregunta el por qué quiere esquiar, tras su profesor haberles indicado que no se esforzaban tanto. Este responde que ha estado retándose a probar cosas nuevas en Hokkaido, mencionando que antes de almorzar este pidió consejos al profesor, además de que esquieran en la pista de principiantes. Akyo le dice que es alguien increíble, a diferencia de ella que menciona no podría hacer lo que él hace, pero este mérito se lo daría a Minami, ya que ella fue la primera amiga que hizo desde que llegó a Hokkaido. Tras hablar de todo lo que ha hecho con ella con esa cara de ponqué, es como Akyo resalta que este anda enamorado de ella, pero lo veríamos nervioso tratando de negar ese hecho, lo cual ella misma comenta que si se esfuerza tanto en negarlo, es que es verdad. Resaltando que es normal que se sienta así, ya que todo el mundo idolatra a Minami. En esas menciona los intentos que está hecho para poder hablarle, pero al ser como es, empieza a sospechar y se pregunta el por qué hace esto, con lo que al final no sabe cómo responderle. Shiki trataría de explicarle, pero esta lo interrumpe cuando llegan a su destino, los cuales quedan embobados al contemplar la vista. En ese momento es como Shiki le pide un favor a Akyo, o más bien esto sería un reto, el cual consiste en que si Shiki consigue bajar la pista sin caerse una sola vez, entonces Akyo deberá de responderle a Minami. Con ello le revela que Minami quiere ser su amiga, y el que intente hablarle no tiene nada que ver con segundas intenciones. Esta resalta que le gusta preocuparse por los demás, pero en esa Shiki le dice que esto también lo hace, porque él quiere que sean amigos. La chica se pone roja aceptando su petición, pero con la condición de que no la deje atrás. Así es como ambos esquían juntos por toda la pista, esta pone en práctica lo que Shiki le explicó, consiguiendo así esquiar, este último llega al fondo sano y salvo emocionado porque lo consiguió. Sin embargo, se daría cuenta que no le explicó a Akyo el cómo parar, por lo que decide intentar detenerla. Pero veríamos a Minami aparecer, la cual le indica una manera de frenar en una emergencia. Tras hacer una demostración, es como consigue que Akyo frene sin daños colaterales. Su profesor lo regaña por esquiar sin supervisión, y es como Shiki decide cargar con toda la culpa. Al final, él fue quien sugirió el tema de esquiar, aparte de haberla expuesto a que se lastimara. En esas es como Akyo le agradece a Minami por lo que hizo, además de disculparse por ser tan fría con ella. Esto sería todo un logro para Minami, ya que la vemos contenta en el autobús con respecto a que pudo llevarse bien con Akyo. Pero la vemos molesta, puesto que atrás estos dos andan juntos en medianoche, y ella quería relacionarse más con ellos. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Otro día vemos a Chiquito Adolorio por esquiar, aparte de que hay severa ventisca, por lo que se pregunta si podrá llegar a la escuela con este clima. En ese momento, Sabara le comenta que Akyo le está poniendo a prueba su determinación, tras comentar que si desea ser un verdadero ciudadano, entonces debe superar este pequeño percance. Decide salir de su casa para literalmente congelarse, sentir dolor, frío, en fin, ya ni siquiera puede ver a dónde está yendo, por lo que en ese momento se pone a pensar que Minami podría soportar esto sin ningún problema. Es devuelto a la realidad cuando un auto le echa pito, y este ya andaba convencido que se iría a conocer a Chuchito. Entonces es como ve la luz en forma de Minami, pero resulta que sí era ella la cual le reclama, puesto que es una locura el querer caminar con esta tormenta. Y cuando lo tiró para que se levantara, pega un grito de dolor, eso es que cuando inicias en el gym después de cargar 20 kilos, y tú apenas si aguantabas las bolsas del mercado, así de hijo de puta está la situación. Ya en el auto, yo pensé que era taxi, pero no, era que la mamá de Minami la estaba llevando a la escuela. Y es aquí donde se genera la gran duda, ¿te quedas con la panadería o con el pan? Peor aún sin la señora, sí, señora, porque está casada, comienza a decir vainas que es un gusto de haber sabido que era el señorito que vive en una mansión se hubiera arreglado. Ay, ¿tienes novia? Me recuerdas al padre de Minami. Ay, mira que se ven los dos muy bien juntos. Sí, en esos momentos donde las madres hacen ambiente, pero para avergonzarlo a uno. No ha sido mi caso, gracias a Dios, pero sé que suelen pasar estas cosas. Es más, la pobre Minami estaba roja, que incluso se enojó. Sí, no lo aparenta, pero es su cara de enojo. Al llegar a un semáforo, la madre habla que este, al ser de Tokio, no habrá visto este clima antes, agregando que le sorprende que las escuelas los hagan asistir en estas condiciones. Además de que si esto ocurriera en Tokio, lo más probable es que harían noticias de fuertes nevadas y la cosa, cuando aquí es como si fuera una lluvia normal y silvestre. Incluso, Chiqui dice sorprenderse de que la gente esté tan habituada al clima. En esas comenta que en el invierno la temperatura disminuye demasiado, provocando este tipo de clima. También el tema de que los niños para ir a la escuela, en el caso de no poder ir en autobús o en tren, los padres, por lo general, son quienes los llevan. Mientras, la madre dice que aquí se suele gastar en abrigos, gorros, botas, entre otras prendas para el frío, siendo esto un tiradero de plata, y peor cuando el invierno es una temporada que suele prolongar su duración. Con esto dicho, y ya que se habló del tema de la vestimenta y la apariencia, Chiqui saca sus dotes de Don Juan y dice que en ese momento ambas se ven muy lindas con lo que andan usando. O sea, razón no le falta, y ambas quedan rojas. Tantos idiomas y decide hablar como Romeo. Para empeorar, fue que lo pensó en voz alta. En fin, al llegar a la escuela, la madre sabe que vive cerca, así que le propone llevarlo en el auto los días que haya tormenta. Una vez agradeció el aventón, esta le dice a Minami que actuó esplendidamente. ¿Qué habrá querido decir con esto? Ya en la prepa, esta le pregunta a Chiqui si está bien, pero en ese momento es como llega Akio, por lo que Minami va a saludarla con un abrazo. Sin embargo, pasa que esta se encuentra igual de molida a Chiqui, por lo que ambos se entienden mutuamente, generando ambiente, lo cual hace que Minami reaccione en contra de esto. Quienes dicen que no andan de amiguitos, como esta dijo, o pues, o sea, sí lo son, pero no son los mejores, obvio esto sigue generando descontento, tanto que incluso desea estar igual de adolorida a ellos. ¿Por qué? En clases Minami se percata que ahora Chiqui usa manta y otra cosa que no sé qué es para abrigarse, donde este comenta que vivir en este frío es un reto, aparte de que no quiere depender tanto de Minami. Esta se lleva un poco mal el comentario y es como le pregunta si tiene de estas. Eh, obvio no, porque él es hombre, a no ser que sufriera un complejo hormonal. Ah, no, que hablas de los parches. Lo sé, te pregunta si a poco usaba parches. Pues, si quitas la mirada de arriba y enfocas abajo los verás, los cuales dicen ser calentadores. Con esto, no solo provoca que Chiqui aparte la mirada, sino que también entiende el por qué Minami pudo usar ropa ligera sin morir de hipotermia. Entonces, es como le da a unos para que los pruebe y es como este en su mente habla que nunca se hubiera imaginado que sería amigo de una gala. Es que, parcero, uno nunca se imagina. Cuando esta habla de comprar un labial nuevo, a este se le escapa un poco el hablado de esta gente, así Minami se lo hace ver y le dice que ahora es un lugareño oficial. Pero, en esas llega Akio quien le dice a Chiqui que no debería tener a Minami como ejemplo a seguir, resaltando que ella no suele usar modismos, jergas o acentos de la zona. Que si se da una pequeña discusión, está en comillas, porque como tal no lo fue. Entonces, Chiqui se percata que Akio trajo su Switch por lo que la vemos emocionada de jugar con su compa. En esas, este dice que quiere hacerlo con ella. Sí, lo sé, qué malas palabras eligió. Además, de invitar a Minami a que participe con ellos, explicando que Akio es su maestra. Y ya que consiguió ponerla a bordo, es como dice encontrarse en el Tou, el cual es como una ciudadela comercial, llamémoslo así. Tras aclarar que la diferencia con un centro comercial en Tokio es que este es más espacioso, aparte de la tranquilidad. Ahora vemos a Minami jugar con la presión de estos dos detrás de ella, sin embargo, veríamos que consigue ganar. Y la emoción de Akio es tan grande que provoca un glitch en la madre. Más tarde, mientras Shiki se retira a empolvarse la nariz, es como Minami le propone a Akio el ir a ver cosméticos. Y luego de que esta la llamara de una forma que la pone roja, esta le devuelve esto al decirle que es alguien agradable y es como se disculpa por haber sido tan seria con ella en la prepa. Respondiendo que eso nunca la molestó. Ya con Shiki de regreso, se la pasan comprando cosas de chicas, maquillaje, pupilentes y esas cosas para verse bien. En fin, Shiki al ver el cielo comenta que deberían de volver a casa. Tras Akio apoyar su idea, vemos a Minami algo triste, pero dice que al menos terminen esta salida yendo a la cabina de fotos. Así, con esta foto concluye su día de compra. Llegada la noche nos encontramos en casa de Shiki quien anda haciendo la tarea, pero este tiene una duda con respecto a esta, así que decide escribirle a Minami para resolver su duda. Porque como dicen, ante la duda, la más detrás ver la foto que se tomaron recibe como respuesta que anda en el baño. Cuando se iba a disculpar por interrumpir, manda la siguiente imagen creyendo que iba a reaccionar con nervios, o sea, sí lo hizo, pero lo debemos responder de manera seca diciendo que siente interrumpir además de que qué bonito son. A lo que en reacción a esto le manda esta foto y es como de ahora como putas voy a hacer la tarea con esta dirección. Incluso esta dice que se excedió, es que mamito un poquito más y me tocaba censurar, pero apuesta que tuvo una mejor reacción. Creo que cualquiera. Pero nuevamente este mide sus palabras a lo que decide llamarlo. Este responde con la idea de evadir el tema, pero no se dio cuenta que era videollamada y ahora sí recibe la reacción que quería que tuviera. Tras burlarse por lo rojo que quedó, esta le pregunta si toma baños a diario. Este responde que justo acabó de tomarse uno. Aquí comenta que lo normal es tomar un baño cada dos días. Este creía que se bañaban a diario por el frío, sin embargo, resalta que el recibo de la luz por usar el calentador le saldría costoso. Pero bueno, ella y su madre sí toman baños a diario. Tras comentar esto, dice que antes iban mucho las termales, resaltando que al haber varios en esta ciudad le recomienda que vaya uno. Tras responder, Minami lo vuelve a molestar con el tema de ir juntos, pero este no cae en su trampa y le pregunta el tema de la tarea si es que es para mañana, lo que provocó que esta se asuste puesto que aún no la hace, desencadenando a que se le caiga el celular y aparezca completamente en pantalla. Pero, su reacción asustó a Shiki, quien también tumbó su celular y por ende no vio el paraboz. Obvio, está corta la cámara y tras saber que no la vio, esta se despide diciendo que no volverá a hacer cosas que no acostumbra hacer. Pero, eso le pasa por pedo. En cuanto a la tarea, su profesor la vació por no entregarla a tiempo, ¿sí? Para que siga mandando sus paxitos todos cul... ¡Y qué cucho! Nos ubicamos en un karaoke donde Minami anda arrasando la sala con su canto, tanto que no solo dejó a este bobo rojo, sino que los presentes le celebran. Estos quedan impresionados resaltando que a esta le encanta el divertirse. Algunas compañeras resaltan que cada vez que viene al karaoke esta canta la misma canción, la cual dice que, pues, es su favorita. Mientras Shiki anda perdido viéndola, es como a quien no le pregunta si es que frecuenta venir a los karaoke, respondiendo que solo ha ido un par de veces con su familia, pero resalta que le sorprendió que lo invitaran, agradecido, obvio, aunque con nervios. En el caso de esta, pues, dice que si viene, pero sola. Un poco triste, ¿no? Las palabras de sinceridad de Shiki apuñalan su alma comoñero promedio robando celulares. En fin, los presentes hacen que estos dos escogen las canciones que van a cantar, aunque estas yeguas no le saben a las tendencias de los jóvenes de hoy en día, pero para eso está Minami quien dice ayudarlos a elegir las canciones, quien después hace que estos canten con ella haciendo un trío. Ese no, cochino degenerado. Pasado un rato y muchas rolas del peso pluma y la bichota, cada uno anda hablando temas de estudio, uñas, ya saben, cosas de jóvenes. A lo que Minami viendo el Instagram resalta que pronto será San Valentín. Fuerá chisteando haciendo este video el 5 de febrero, por lo que equivocada no está. La sala queda fría y los hombres rojos dicen no interesarles al recibir chocolates. Debo recordarles que en Japón son las mujeres quienes dan chocolates a los hombres. En esa Shiki se pregunta a quién le dará chocolates Minami. Para Enesas, un compañero al pedirle a esta que le regale chocolates, se aclara que ella el año pasado repartió chocolates como si fueran muestras gratis de perfume, por lo que se calma al darse cuenta que no le dará chocolates exclusivamente a una sola persona. Enesas aquí no anda viendo a Shiki para ser interrumpida por esta chica quien le pregunta si le gusta preparar chocolates, pero esta dice que prefiere ahorrarse esa platica y comprarse cosas que le gustan. Sí, ella sí le sabe a la vida y no anda ahí en maricadas de San Valentín. Ahora viene la pregunta a Shiki sobre si este en Tokio le daban chocolates, respondiendo que solo su familia, lo que llama la atención de estas dos. Llegada la noche es como todos se despiden, Shiki anda contento puesto que le gustó la experiencia de poder hablar con todos ellos para en ese momento estas dos querer preguntarle algo. Empezaría Minami quien pregunta si se divirtió, tras esto Akino se resigna a hacer su consulta, mientras estos dos hablan vemos a Akino interesada en investigar cómo darle chocolates a Shiki. Al otro día ya siendo 12 de febrero, esta luego de jugar primero remarca no interesarle el tema de dar chocolates para más tarde verla en el centro de comercio la averiguando chocolates. Sin embargo, esta es interceptada por Minami quien dice vino para comprar ingredientes para hacer sus chocolates. Por parte de Akino esta consigue despistarla al decirle que vino a comprar cosméticos, por lo que le pide ayuda y así simula sus negras intenciones. Aunque digamos que todo esto fue inútil y es que resulta que Minami toca el tema del San Valentín preguntándole qué tipo de chocolates le gustan. Tras esto es como se retira a comprar los ingredientes para ser detenida por Akino quien pide poder hacerle compañía. Aunque intenta negar cuál era su intención es como vemos a ambas ir a comprar cobertura. Una vez finalizadas sus compras es como Minami le dice que si necesita ayuda puede llamarla. Para esta detenerla al preguntarle si planea darle a Shiki el chocolate de amor. Ambas quedan rojas y un silencio perdura hasta que Minami pregunta el por qué menciona a Shiki y es que como los ve muy juntos piensan que pueden tener algo sin embargo aclara que su amistad es la misma que tienen ellos dos pero esta solo dice que se juntan para jugar nada más y con esto es que se disculpa por haber hecho esa pregunta. Ya con cada una en direcciones opuestas las vemos con dudas en cuanto a qué chocolate darle a Shiki y ya que hablamos de este man lo vemos estudiando para el examen y tras revisar el celular vemos que mañana es San Valentín por lo que este dice no andar ilusionándose con recibir nada y mejor concentrarse en el examen y mientras tanto con Akino esta anda con los ingredientes puestos en la mesa mientras mira su última conversación que tuvo con Minami supongo intentaría escribirle para que le ayudara a preparar los chocolates pero en esas esta le escribió al decirle que ya acabó con los de ella y de paso preguntar cómo le fue con los suyos así las vemos en llamada para que Minami le pueda explicar el cómo prepararlos tras una clase que la verdad ni me esforzaría en contar todo lo que hizo es como luego de dejar los chocolates enfriándose Akino le pregunta a Minami cuántos chocolates hizo finalmente respondiendo que terminó rompiendo su récord al hacer 70 lo que le sorprende que tenga tantos amigos para estar regalando todos esos chocolates se sorprendería al ver el whatsapp de mi ex Mari llenos de chats y los más 99 que tenía archivados aclaro que yo no se los revisé sino que ya lo tenía a la vista aclarando que le gusta ver las reacciones de las personas cuando ella se los termina entregando es como le pregunta a Akino en quien estuvo pensando al momento de hacer los chocolates esta recalca que los chocolates son para ella pero Minami dice que si en realidad no hay otra persona y es ahí que cuando habló sobre cómo es la relación entre ella y Shiki es como intentó preguntarle si es que a esta le gusta Shiki pero sería interrumpida al derramar unas cuantas cosas sobre los chocolates que preparó entre eso salsa de sol todo su trabajo prácticamente valió popó aquí no pregunta si está bien a lo que esta dice que fue su culpa al no organizar todo como es debido por lo que se despide diciendo que limpiará el desastre además de preguntar si todo en orden con el chocolate que preparó ante esto Akino pregunta cómo es posible que Minami pueda ser tan amable y considerada pese a lo que le acaba de pasar al día siguiente en la preparatoria Shiki dice haber estudiado hasta la tarde por lo que si apenas pudo dormir en esa revisa su casillero emocionaba a ver si le dieron chocolates y como era de esperar no hay nada hasta que al llegar a su salón ve a Minami la cual anda repartiendo los chocolates sin embargo estos no serían caseros o preparados por ella ante esto Shiki agradece el gesto literal ni se cuestionó nada salvo que vería que sus ojos andaban rojos e hinchados según él ya que yo los veo como siempre al llegar aquí no esta le da su chocolate sin embargo esta no sería la única que se pregunta qué es esto puesto que otro se decepcionó por el tema de que ella no los hizo literal le dijo que era decepcionante tras este ir a recibir otros chocolates aquí no le harían el reclamo puesto que ella sabe por lo que pasó amenazándolo de romperle el hocico se volvía a hablarle hacia Minami durante la jornada Shiki quien se preguntaba el por qué Minami no preparó chocolates ella misma es como la nota que abizbaja durante las clases y una vez finalizadas veríamos a Shiki y Minami realizar la limpieza de los salones no solo ellos en general se arman grupos para realizar estos deberes pero los veríamos solos acomodando unas cuantas cosas en el salón de música donde este al mencionar sobre que más tarde probaría el chocolate que le dio esta se pone a llorar aquí no llega al salón donde escucharía que Minami le cuenta a Shiki lo que sucedió con respecto a los chocolates sin embargo es claro que se siente mal puesto que siente haber decepcionado a todos resaltando que quería entregarle el que ella hizo especialmente para él adivinan cuál era entonces cuenta que esto fue un castigo por haber hecho una pregunta incómoda a Kino no mencionó que fuera ella directamente pero sabemos a quién se refería por lo que con esto Shiki sin decir nada dice que esto es lo único que puede hacer y se pone a tocar el piano durante un largo rato se resalta que lo que estaba tocando fue la canción que cantó Minami en el karaoke este comenta que tomó clases para tocar el piano y pensó que podría interpretarla obvio Minami le resalta que lo hizo excelente pero pregunta el por qué de esa canción específicamente obvio este sabía que era su canción favorita ya que ella misma lo dijo en el karaoke comentando que ella siempre lo andaba animando así que en esta ocasión él quiso hacer algo por ella a lo que esta solo se pone a reír ya que este tipo de cosas solo se le ocurren a él y en el buen sentido dice estar alegre y contenta por lo que este hizo por ella así es como termina entrando Akino al salón quien dice que vino a repartir su chocolate con esto Minami dice retirarse pues piensa que le dará el chocolate a Shiki pero en realidad se lo da a Minami puesto que ella misma le había prometido que le regalaría un chocolate de amistad lo que pone aún más contenta a Minami quien se lanza sobre esta si que bonito y todo pero en cuanto a Shiki este podrín no creía que le darían el chocolate a él quien en ese momento quería que la tierra se lo tragara para al final ésta darle sus chocolates comentando que los hizo con el sobrado del de Minami aparte que se los da porque él es su discípulo además de añadir que tocó muy bien ese piano con esto Shiki solo dice estar agradecido por el gesto así los tres se ponen a comer juntos los chocolates que recibieron en la preparatoria el profesor comenta que los exámenes comenzaban la semana entrante como que en esta escuela tienen más evaluaciones que clases provocando el malestar de los presentes pero ni modo aguántense por parte de Shiki este dice repasado lo siguiente agregando el volver a estudiar cosas que se le dificulten y es ahí que ve a Minami toda quejumbrosa por lo antes dicho no acaban de salir de una prueba cuando ya les toca presentar otra al verlo feliz hablando de los exámenes esto le pregunta si es que a él no le desagradan esto como tal no es que los ame pero agrega que le emociona el ver como su esfuerzo es recompensado con esto hace que se motive y procede a invitarlo a su casa para que estudien juntos obvio se pone rojo y como tal termina aceptando al finalizar las clases vemos que en la vuelta también se le suma a Kino quien dice que más que estudiar Minami solo quiere divertirse no lo niega pero Minjoon está preocupada por el tema sin embargo al tener a Shiki como que la preocupación disminuye en fin al llegar a casa de Minami esta comenta que su hermana menor anda en clase de baile y sus padres en la chamba a lo que Kino dice que no la ve siendo hermana mayor bueno mientras esta prepara algo de ver les dice que la esperen en su habitación tras pedir indicaciones es como Shiki revela que ya había venido antes lo que sorprende a Kino aunque aclara que no pasó más de la sala donde vieron una peli juntos haciendo que ella sin justificación alguna lo llame pervertido continuando al llegar al cuarto ambos coinciden que el toque de Minami se siente en el ambiente donde Shiki remarca que es la primera vez que entra a la habitación de una chica donde se puede imaginar las cosas que hace aquí provocando que ahora sí se gane que le digan Kochino ya con esta y la bebida la cual es una gaseosa de Hokkaido es como tras mucha charla empiezan a hacerse preguntas de filosofía historia donde estos dos contestan correctamente en cuanto a Minami la pobre es bruta y no pudo responder nada y cuando le tocó formular una pregunta para que ellos respondieran esta lanza un dato curioso que los deja de lado ya que se impresiona que sepa que el Katami antes producía el 70% de producción mundial de la menta pero en primera eso no es una pregunta y lo otro que mierda y que ver con el examen no siendo que se decepcione puesto que quería impresionarlos en fin Shiki la motiva que lo ve todo en la siguiente ronda a lo que aquí no dice que es demasiado blando en casa de Shiki su abuela ya le anda preparando la cena y en cuanto a Shiki y compañía estos andan mamados de tanto estudio bueno realmente estas dos son las agotadas y al fijarse de la hora se dio cuenta que lo cogió la noche por lo que sale corriendo apenas despidiéndose así es como la salida se estrella con la madre de Minami interesante cuanto menos la situación tras un rato dando explicaciones la madre entiende lo que estaba pasando por lo que la debemos llevarlo a su casa está agradecido por el favor aparte de no poder olvidar esa grata experiencia y es ahí que esta le habla sobre que Minami le contó lo bien que toca el piano cuando Shiki le dice que practica desde niño es como ella le comenta el desastroso San Valentín por el que pasó Minami la cual la tenía preocupada al ver con qué cara llegaría su hija quien salió deprimida por lo ocurrido en la cocina sin embargo ella llegó con una sonrisa en su rostro y se la pasó alardeando de lo bueno que es Shiki en el piano lo cual a ella le causó gracia este siente vergüenza pero le agradece por lo que hizo por su hija así esta la deja en su casa impresionada de lo grande que es y es como le da esta soda por su esfuerzo lo cual lo pone feliz pero su abuela le mete su vaciada por llegar tarde a la mañana siguiente saliendo a la prepa su abuela le pide que saque la basura mientras va de camino tras irse y ver la cara de disgusto de su abuela es como Shiki nos cuenta que el regaño de anoche estuvo fuerte ya saben mi techo mis reglas el mismo sermón de siempre donde esta comenta que este sabe cuál era la condición para que este pueda vivir en su casa por lo que esta dejará pasar por alto este incidente pero le advierte que la próxima vez pasará lo que este ya sabe al llegar donde deja la basura es como se encuentra una chica de cabello corto y algo rosado creo yo este piensa que puede ser de otro país además de resaltar cosas como que es refinada y que la belleza de ella encaja con la nieve mucha poesía para poco verlo en fin que la tipa con el palo espanta a los chulos que andaban sobre la basura esta le dice que liberó el lugar para que pueda tirar su basura y luego se despide diciendo que se va a esconder lo que deja confundido a este y en el salón parece que le comentó lo que vive a Minami la cual dice que se trata de reina ya que al describir sus rasgos no hay duda que era ella la cual por como habla parece que la admira ya que su belleza la precede y aparte está acreditada ya que ha ganado dos veces el concurso de belleza de la prepa agregando que si llegase a reencarnar que fuera como una gal igual de hermosa a ella tras severa la amiga de suela es como nuevamente lo invita a una sesión de estudios junto a Kino pero le toca negarse sacando la excusa de que ahora estudiará solo para concentrarse sin que se ofendan pensando que para él ellas son un estorbo o algo por el estilo puesto que no quiere que se preocupen sobre que anoche lo regañaron esta de ni modo será noche de chicas pero a Kino también le toca negarse ya que dice que solo hablarán y no estudiarán nada puesto que eso mismo pasó apenas Shiki se fue llegada la hora del almuerzo estaba con Kino quien no quería hablar ya que andaba buscando estrategias para su juego aunque se pasa su rechazo por el culo y se sienta de todas formas Naki revela que no se puede comer sola ya que si nos damos cuenta Shiki no se encuentra en el salón lo que es raro en él y se preguntan en donde se metió Naki no cree que posiblemente esté molesto por el tema de no poder estudiar bien aunque si bien Minami dice que algo así no le afectaría a ella esta dice que no se preocupe por él ya que solo puede tener algunos asuntos en los que debe pensar Minami le dice que habla como si fuera la tía abuela comprensiva de uno a lo que esta refuta que eso no es un halago y mientras tanto con Shiki este lo vemos en la biblioteca el cual comenta que vino a estudiar cómodamente aquí para cambiar de aires pero en ese momento escucha unos ronquidos y al percatarse ve que se trata de Rena quien duerme como pata hinchada en la recepción de esta misma Shiki queda embobado al ver su belleza mientras duerme preguntando en que andará soñando para estar así de feliz entonces es como esta despierta y según lo que sale de su boca parece que soñaba con una guerra o algo así en esa se percata que era observada por Shiki a lo que este último finge demencia y vuelve a sus estudios pero vemos que esta llega en un parpadeo por lo que lo sorprende aquí comenta ser parte del comité de la biblioteca por lo que está autorizada a dormir si quiere esto último parece ser mentira pero lo comenta porque parece que le preocupa que lo viera en ese estado al aclarar que eso no lo molesta esta habla de su perfecta postura a la vez se disculpa por interrumpirlo y al ver su hoja de prueba dice que tiene una pregunta errada Shiki verifica y ciertamente Rena tiene razón quien comenta que si anda estudiando esto es porque es un alumno de primer año así esta se despide y lo deja que retome sus estudios este se sorprende de que supiera el tema de qué año es con tan solo ver la pregunta para luego reconsiderar que solo pudo haber tenido el mismo libro y ya esto dejaría en claro que Rena es mayor que él aparte de ser su superior o senpai volviendo a casa Shiki recibió por su abuela quien está seria la cual comenta estar consciente que hay temas que ella no puede ayudarlo ya sea porque no sepa o pues en definitiva eso es de cada quien pero resalta que desde que ha llegado Hokkaido ha estado bajando la guardia así que para eliminar sus deseos carnales esta quiere que retome sus clases de servir el té donde se resalta que en Tokio era una práctica constante siendo esta su primera vez en Hokkaido además de esperar que Shiki no haya olvidado su técnica a lo que responde que eso es como montar en cicla y es como procede hasta que son interrumpidos cuando alguien llama a la puerta Shiki es quien atiende y se revela que se trata de Rena la cual dice ser su vecina y venía a entregar el boletín del vecindario la chica se sorprende pues apenas se dio cuenta que se trata de Shiki aparte de que este anda usando ropa típica nipona por lo que emocionada se lanza a este su abuela sale a ver que pasó y ve esta escena provocando que se exalte pero Rena actúa de manera distinta disculpándose por lo sucedido y comentando que este caballero evitó que se cayera tras resbalar aclarando que solo vino a entregar el boletín la abuela se disculpa por el escándalo agradece que trajera el boletín y le dice a la chica que vuelva a su casa con cuidado Shiki se sorprende del cambio de actitud de Rena y es como la abuela revela que si ella vino a dejar el boletín es porque es la hija del vecino quien regularmente hace las entregas siendo obvio la primera vez que la ve lo que llama la atención de Shiki es que ella diga que era una chica encantadora y cuando esta quería retomarlo del té al ver a su nieto mirando a la nada esta dice que no sirve de nada que fortalezca su mente puesto que se ha dado cuenta de cual es la habilidad de su nieto y la solución es que se enfrente al problema al que ahora está expuesto así pone a prueba su determinación y le dice que su objetivo es entrar entre los 10 mejores en los exámenes de la academia si no consigue lograr dicha hazaña esta lo regresará a Tokio sin pensarlo dos veces lo que pone a Shiki literalmente contra la espada y la pared ante este ultimátum en los exámenes en los exámenes